Hemos continuado la renovación de nuestras infraestructuras. Precisamente, nuestro patronato ha aprobado este fin de semana el proyecto de remodelación de nuestra sede en Carmelitas. Porque en este tiempo de cambio, la sociedad en su conjunto, para sobrevivir, tienen que aprender al menos a la misma velocidad con la que cambia el entorno. Ahora que aprender cosas nuevas es más fácil que nunca, debemos también aprender a explorar nuevos caminos, aunque para ello tengamos que desaprender lo aprendido para volver a aprender. Queremos contribuir a que el mundo sea un mejor lugar para todos. No puedo más que congratularme por la importante aportación de la Universidad CEU Cardenal Herrera. Contribuye no solo con las enseñanzas superiores que oferta, sino también con las actividades complementarias de tipo educativo, tales como charlas, seminarios, conferencias, debates, induciendo así un valor añadido considerable al pulso cultural y educativo de nuestra ciudad. La relación del vivencial educativo no es realizar acciones, no es un poder hacer, ni cumplir normas. Se trata de descubrir en el maestro un modo peculiar de ser, en el que el discípulo pueda autorreconocerse. Esa relación es única. No todo maestro puede serlo de todo discípulo, ni todo discípulo lo es de todo maestro. Todos los que aspiramos a ser maestros experimentamos un vértigo especial y la mayor de las satisfacciones cuando algún alumno nos referencia como maestros y plasman en su vida una superación de nuestro vivencial que modestamente les ha servido en una etapa de su vida como modelos. ¡Gracias! ¡Gracias!